Mombín sigue, 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 no pares, Mombín, va En ee, no, la, la Dios que no abre hasta minutos. Mombín sigue, seguí, 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 seguí que te vas a cortar leña con esa jodida camisa tú ves que te ríes que vas a hacer el desfile el desfile es milagro, milagro, milagro Tito dale caña, Tito dale caña, Tito dale caña, Tito